¡Es Alhama! ¡Hijo! ¡Allá lo estáis todos! Nada, pues daros a todos muchísimas las gracias al Ayuntamiento, a todos los habitantes de Alhama, a los Bartolos, a la gente de Moriana, que nos habéis acogido desde que llegamos en agosto pasado a rodar la película que os prometo que va a estar enseguida y que os va a encantar y que os va a representar muy dignamente por todo el mundo, esperemos. No ha podido venir el tercer embajador de este año, que era Enrique Villén, nuestro compañero, actor y amigo. Ha escrito una cosita, no es muy larga, pero trataré de verla también, como lo diría él. ¿Quién diría? Sequetrones, queridos alameños, por motivos de fuerza mayor, ¿sabes? No es posible compartir con vosotros la fiesta en los mayos. Y que gracias a vuestra generosidad y cariño, soy uno de vuestros embajadores, junto a nuestros queridos Terele y Karolo. Espero que sepáis disculparme, y es mi deseo que muy pronto os lo pueda agradecer personalmente. ¡Feliz el día de esta de los mayos a todos! ¡Y hola! Muchísimas gracias, ahora va a hablar mi madre, que habla mucho mejor que yo, y un beso y un abrazo para todos, y como yo no tengo nada más que decir, cuando no tengamos nada más que decir, ya sabéis todos, Bicho wey, Bicho wey, Bicho, Bicho wey, Bicho wey, Bicho wey, Bicho, Bicho wey. Con todos vosotros, Terele Pabe. Quiero daros las gracias, primero al alcalde, concejales, a todo el pueblo de Adama, que desde que llegamos el año pasado, solo hemos tenido amor, respeto, cariño, risas, ilusión, ganas de hacer cosas, y estamos embargadísimos de todos vosotros, hasta el punto de que voy a coger una casa este año, para quedarme aquí todo el año, y venir de vez en cuando, porque os quiero un montón, y tengo la sensación de haberme encontrado con las personas que he buscado toda mi vida, eso lo dije el año pasado, lo mantengo, y espero que así sea para siempre. Que seáis muy felices, que disfrutéis todo lo que nos está ofreciendo esta oportunidad este pueblo, pueden estar todos juntos, darnos cuenta de lo bien que es estar juntos, y contentos, y que no nos quiten nunca esta fuerza y esta ilusión, que nos está brindando el ayuntamiento, y todos aquí presentes. Gracias, ¡Samo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!